El plan en solitario de la princesa Leonor, y la infanta Sofía en el día grande de los reyes Felipe y Leticia. La princesa de Asturias y su hermana Sofía tendrán una aparición estelar en el aniversario de la proclamación de sus padres. El próximo 19 de junio se celebrarán 10 años desde que Felipe, y Leticia se convirtieron en reyes de España. Los reyes Felipe y Leticia quieren que sus hijas, una vez más, tengan protagonismo en uno de los momentos más esperados de la familia real española este 2024. Si hace un par de semanas, los monarcas celebraban sus 20 años de casados, en unos días se cumplirán 10 años de la proclamación de Felipe VI tras la abdicación de Juan Carlos I, y por tanto una década también desde que Leticia se convirtiera en la reina consorte de España. Había muchas dudas sobre cómo los reyes celebrarán una fecha redonda tan especial pero al fin sabemos lo que tienen planeado. A diferencia de otras fechas especiales para los monarcas, que no celebraron o de forma muy austera, esta será un acontecimiento para los reyes. Quedarán un lugar protagonista a sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Las hermanas tienen un plan y además lo llevarán a cabo juntas, la expectación es total. El próximo 19 de junio será un día grande para la corona española, y especialmente para los reyes Felipe, y Leticia que celebran juntos su primera década como monarcas, un desafío que asumieron en el momento más delicado de nuestra casa real, y que han defendido con la mayor implicación. No sin dificultades, han amoldado el presente de la casa real española acorde a sus retos, y así labrar el mejor futuro para la corona, con Leonor como mayor protagonista. Precisamente, la princesa de Asturias vivirá un aniversario realmente especial e intenso. Precisamente ese día se celebrará el acto de graduación en la Academia Militar de Zaragoza. Pero hemos conocido que la princesa se ausentará del mismo al tener que estar en las celebraciones por el décimo aniversario como reyes de sus padres. Desde la propia institución ya se ha anunciado que ese día tendrá lugar este acto, y era de suponer que los reyes acudirían a ver a su hija despedirse de Zaragoza, y terminar un curso tan determinante para ella. Al menos, se esperaba que sí o sí don Felipe acompañe a su primogénita. No obstante, Leonor estará en Madrid junto a su familia, y será la gran ausente de este acto de clausura en la ciudad que ha sido su hogar este último año. El periódico Ocdiario y más tarde el portal Vanitatis han publicado que, ese mismo 19 de junio, Leonor acudirá a un evento y lo hará junto a su hermana, la infanta Sofía, que ya ha terminado su curso en Gales, donde estudia bachillerato. Las hijas de los reyes Felipe y Leticia acudirán a un encuentro en la Galería de Colecciones Reales con jóvenes de entre 17 y 20 años premiados por la Fundación Princesa de Girona, la Fundación Institucional Española, FIES, y la Fundación Esperia. Un acto que tendrá lugar a las 20 horas. Más allá del día especial para la familia real española siempre es muy celebrado ver a la princesa de Asturias y a la infanta Sofía juntas, especialmente porque llevamos muchos meses sin verlas ya que ambas están estudiando en países diferentes. Antes de este acto en solitario de las hermanas, Leonor y Sofía acompañarán a sus padres en un momento realmente especial. A las una y media habrá un desfile de los tres ejércitos, y la Guardia Civil revelará a la Guardia Real, y tanto los reyes Felipe y Leticia como sus dos hijas presenciarán este acto desde el balcón de palacio. Luego, se celebrará la imposición de medallas de la Orden del Mérito Civil. Estos dos actos del próximo 19 de junio serán el punto de partida de las hermanas para un verano de reencuentro, que intentarán aprovechar al máximo, y es que de nuevo el año que viene tendrán que volver a separarse. La infanta Sofía volverá a Gales para concluir sus estudios de bachillerato, y Leonor comenzará una nueva etapa en Pontevedra donde continuará con sus tres años de formación militar, los mismos pasos que recorrió su padre para prepararse como futuro jefe de estado. La infanta Sofía ya disfruta de sus vacaciones de verano. Las clases en el UUK Atlantic College terminan hoy y, por tanto, la infanta Sofía regresa a casa este viernes. Han pasado muchos meses desde que el pasado mes de agosto la infanta comenzara su andadura en Gales pero por fin ha llegado el día de comenzar su descanso estival junto a su familia. Este mismo viernes, la joven infanta dormirá en su hogar tras coger un vuelo desde Londres hasta Madrid. En unos días, la hija menor de los reyes se reunirá con su hermana, y todos celebrarán los diez años de la proclamación con distintos actos, y quién sabe si con alguna otra aparición inesperada o gesto especial. Las vacaciones de la Benjamina de la familia serán más extensas que la de su hermana mayor, que terminará su primer año en el ejército el mismo 19 de junio. Leonor y Sofía disfrutarán de cada minuto juntas, no solo en los actos que compartan sino también en casa, y durante sus vacaciones junto a sus progenitores. Las hijas de los reyes Felipe y Leticia están muy unidas y, aunque están felices con sus estudios fuera de casa, llevan muy mal no vivirla una con la otra. El reencuentro ya está aquí, así que no hay tiempo que perder pero sí mucho que celebrar.